1. Foto, AP 2. Foto, AP 3. Foto, AP 4. Foto, AP 5. 2. Foto, AP Texas. Guión las inundaciones en Texas destruyeron un puente, y forzaron la evacuación de las casas junto al río, luego de más de 30 centímetros de lluvia en los últimos días. 3. Videos muestran el puente desplomándose por el desbordamiento del río en Kingsland, unos 105 kilómetros al noroeste de Austin. Los ríos Llano y Colorado confluyen en Kingsland, y el Servicio Nacional de Meteorología dijo que ambos experimentaban grandes crecidas. 4. Se evacuaron viviendas en Kingsland y el vecino Marble Falls, que estaban siendo inundados por el Colorado. El gobernador Greg Abbott emitió una declaración en la que incitó a todos los texanos que se ocupen de su seguridad, monitoreando atentamente las cambiantes condiciones meteorológicas y las advertencias de las autoridades locales. 4. Víctimas mortales. La declaración se produjo hace una semana. 4. Cuatro personas fueron arrastradas por la corriente cuando el río Sauciano, que se vuelve el Llano Río Abajo, cubrió un parque de casas móviles en Yangson. Se recuperaron tres cadáveres. La búsqueda del cuarto fue suspendida debido a los fuertes aguaceros. 5. Las escenas más espectaculares ocurrieron el martes en Marble Falls, donde un enorme torrente rebasó el Dick Stark, arrasando muelles y otros objetos grandes. 6. Aviso de inundación repentina continúa Marble Falls TX and Granite Souls TX hasta las 9.30 pm cdtopic.twitter.com barra xd9 cc2 ccx, nws austin barra san antonio, arroba no san antonio, october 16, 2018, vaya almohadilla video que muestra la fuerza de la naturaleza, las abundantes lluvias que han llevado a su máxima capacidad al río llano. 6. Imágenes de mi compañera arroba suy y salgadot desde almohadilla Marble Falls, almohadilla Texas. 7. Almohadilla Xwater, almohadilla Xtrafic, almohadilla Xox, almohadilla yanoriverpic.twitter.com barra xd6 ccx5, hugo chaves montes, arroba hugo chaves, october 16, 2018, también se evacuaron viviendas en Granite Souls, donde las personas estaban albergando en una escuela secundaria. Las advertencias previas de una potencial crecida récord del llano se calmaron. El nivel del agua llegó a poco menos de 12 metros, pero bajó a 11 metros para las 11 am. El nivel de inundación es de 7 metros. No se espera que el agua caiga por debajo de esa etapa antes del miércoles. Con información de AP.